Hoy nos encontramos en la localidad de Bosa, en el barrio Ciudadal Recreo. Estamos haciendo limpieza en Canal Santa Isabel, con convenio con el acueducto y el IDJER. Las actividades de limpieza son extracción del pedimento, el desfaste y el desvierve. Invitamos a toda la comunidad del barrio Ciudadal Recreo para que no arrojen ningún tipo de residuos ni a la calle ni a estos cuerpos de agua. Aguas de Bogotá, cuida agua, cuida vida.